Buenas tardes colegas Como verán, aquí atrás tengo una pantalla bastante interesante ¿Cómo hice eso? Es muy simple Apreto los tres puntitos Me sale ocultar efectos de fondo O también mostrar efectos de fondo Al mostrar efectos de fondo yo puedo cambiar a esta diapositiva O cambiar a esta otra diapositiva O tener un fondo neutro Si, el que originalmente teníamos Entonces yo elijo este Pongo aplicar Y me sale este fondo ¿Cómo hago esto? Listo Ingreso a mi grupo Ingreso al avioncito A la camarita En la camarita me sale reunirse Ahora Me reúno ahora Y aprieto los tres puntitos Que dice mostrar efectos de fondo Ahí están los efectos de fondo Ahí están los efectos de fondo Pongo el que me gusta Y listo Así podemos cambiar el fondo de nuestra De nuestro estudio De nuestro salón de clases Y eso ha sido todo Me despido de ustedes El tutorial número 10 ¡Uh! 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 ¡Uh!